¿Es la oficina de empleo? Sí, mire, le llamo de la escuela de surf, de aquí de Gijón. Queríamos hacer una contratación. En principio buscamos un perfil básico, muy básico. Sí, no, un día nada más. Mírame ver lo que tienes. A ver, sí, Bartolomé Colleja, Collejo no, Colleja regalado, 25 años, sin graduado escolar, sin experiencia. Hizo primero de Esperanto en el 89, Esperanto, madre de Dios. Mándanoslo, perfecto. Oye, chicos, que ya tenemos cobaya. Vamos a situar una cámara para observar al sujeto B, Bartolomé, cómo evoluciona probando el neopreno. ¿Bartolomé? ¿Bartolomé? ¿Qué tal, Bartolomé? Bien. ¿Has hecho surf alguna vez? ¿Y un traje de surf te has puesto alguna vez? No, pero no sé nada, ¿eh? ¿No sabes nada? Bueno, tranquilo, que no pase nada. Vamos a probar este traje. Este pal vestuario. A ver cómo va. Ahí, ahí, el de caballero. Sí, sí. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Esto del surf es muy difícil. Gracias por ver el video.